Buenos días, bienvenidos a las deportivas de las mañanas del 56. Antes que nada, dar las gracias a Dios por permitirnos estar frente a ustedes. Sin Dios, nada. Con Dios, todo. Vamos de inmediato a una información concerniente a una entrevista que le hizo el buen amigo Héctor Gómez a Manny Ramírez. Eso está de espanto y brinco en lo que es las redes sociales. Manny señala ahí que muchas veces le han dado el MVP a Mike Trout sin haberlo merecido. Bueno, busquen en las redes sociales la cuenta del buen amigo Héctor Gómez. Héctor, gracias por permitirme poder comentar sobre tu reportaje. Y búsquenlo para que vean las declaraciones que da muy, muy sólida Manny Ramírez con respecto al... Dice que hay un anillo en MLB para elegir al MVP y defiende, sobre todo, la escogencia de este año de Black Guerrero Jr. Dice que es posible que se lo den al Nipón por diferentes circunstancias. En otras noticias, gracias al buen amigo Héctor Gómez, en otras noticias queremos señalar que las reinas del Caribe, de nuevo, increíble lo que hicieron. Con la buena participación de la nuestra, Agneri Valdés. Si fue el director, colóquenme las imágenes de la nuestra, la Agneri Valdés. De Guaricano para el mundo. Una de las mejores en materia de fútbol. Podemos señalar que Dominicana venció a Puerto Rico 3-0. En lo que va de la Copa, República Dominicana y Puerto Rico se han enfrentado 12 veces, en las cuales República Dominicana le ha ganado las 12 veces a Puerto Rico. En una sola ocasión, en este torneo, ha sido una puertorriqueña la más valiosa, que fue en el 2002, Yumilka Ruiz. Y en ese mismo tenor, Estados Unidos le ganó a Canadá 3-0. También México derrotó a Cuba, que fue el partido más cerrado, 3-2. Y el stand-up va de la siguiente manera. Encabezan la Dominicana y Estados Unidos con 3-0. Sigue México con 2-1. Con 1-2, perdón. Sigue México. Canadá con 2-1. México con 1-2. Y Cuba y Puerto Rico con 0-3. Excelente la participación de las dominicanas en este sectario. Y viniendo al béisbol del patio, vamos a ver ya las contrataciones que están haciendo los equipos. Excelente contrataciones. Hay una que ha causado un revuelo enorme, que es de las estrellas orientales, que traen a Evan McLean por 12 años consecutivos. Ha roto un récord. Evan McLean de ser... Vamos a escuchar el sonidito de eso ahí, señor director. Eso es el liceo. Aaron Barrett. Un outfield de mucho poder. Un pitcher de mucho poder. Y Vinny... Aaron Barrett. Ahí está. De los nacionales de Huásito. Y de los Royals. Vinny Pasquiantil. Son los refuerzos que anuncia el equipo de los tígeres del liceo. Veamos el de las Águilas también, que volvieron a repetir con dos refuerzos que tenían la temporada pasada, que son Eric Filia y John Mowiski. Muy buenas contrataciones de las Águilas. Estos dos rindieron un mundo en el torneo pasado. Este torneo está ya de espanto y blinco, pero según informaciones que tenemos, todavía no se ha resuelto el problema de la liga y la asociación de jugadores no han dado parte con respecto a eso. Es posible que el día inaugural, cuando usted venga a ver, no estén los jugadores en el play. Vamos a seguir investigando a ver si la liga dice si llegó a un acuerdo o no con la asociación de jugadores. Bueno, continuamos, señor director. Vamos entonces a la MLB, una jornada muy dura ayer, muy buenos juegos. Vuelven otra vez Vladimir Guerrero Jr. y el combo. Porque así es que tenemos que decir, y su tribu, que ya no es la de los indios de Cleveland. Vuelven a ganar de nuevo. Ya llevan la serie 1-1 con Tampa, que está líder de la división. Siguen empatados en segunda posición Toronto y Boston. Los Yankees continúan a un juego. Detrás, ahora mismo, si termina la serie regular, se cuelan los Toronto Blue Jays. En otras noticias podemos decir que los Marlins le ganaron a los nacionales 8 carreras por 6. Los Tigres le ganaron 4 a 1 a los cerveceros. Los Medias Rojas de Bosto ganaron 9 por 4 a Seattle. Los Indios le ganaron 12 por 3 a los mellizos. Y recuerden que en el día de ayer le hablé de que le iba a buscar los numeritos de otro jugador que no se menciona mucho aquí, pero es uno de los mejores del patio. Que es Quetel Marte. Quetel Marte ha tenido una temporada reducida. Pero Quetel Marte ha estado muy bien en su desempeño en las Grandes Ligas. En 95 partidos. Ha tomado 283 turnos al bate. Ha anotado 45 carreras. Tiene 92 hits. Tiene 22 dobles, un triple y 12 honrones. Está bateando actualmente 3.25 con un OVP de 3.83, un Slogin de 537 y un OPS de 920. Quetel Marte que está jugando en el Jardín Central. Sin embargo, Quetel Marte oriundó originalmente su posición en segunda base. Antes de ayer dio un ron de tres carreras jugando en la segunda base. Parece que estaba un poco más cómodo jugando su posición. Y dio este cuadrangular con dos hombres en base. En otras informaciones del béisbol podemos señalar que la división este o este de la Liga Nacional también está de espanto y brinco, señores. Están todos los equipos pegados. San Francisco está en primer lugar. Los Ángeles y San Francisco están... Los Ángeles están a 2.5. Y San Diego está a 20.5. Pero en lo que es el sistema del white card, San Luis y Filadelfia están discutiendo esa segunda posición para clasificar en lo que es el sistema white card. Esas dos divisiones están sumamente de espanto y brinco. Este juego de Toronto y Tampa fue un juego en donde hubo muchas vicisitudes para el equipo de Tampa. Basaron varias veces jugadores y no pudieron ninguno anotar. En el... Si te han de seguir hablando de los dominicanos en grandes ligas. Señores, hay un problema con relación también a Starling Marte. O sea, no es un problema sino un problema de estadísticas. Starling Marte en esta temporada, al cambiar de liga, ha perdido unos puntos. Pero Starling Marte tiene números para estar compitiendo en lo que es el averaje y en lo que es su participación de esta temporada. Está teniendo una temporada extraordinaria Starling Marte. En 105 juegos, Starling Marte está bateando 3-23 con un OVP de 3-97, un Slogan de 4-71 y un OPS de 8-68. Starling Marte que está teniendo también una muy buena campaña, pero al cambiar de liga, esos números no le redondean para participar en uno de los encasillados de competencia. Así es que hay muchos dominicanos con muy buen manejo en esta temporada. El Platano Power ha estado por sus frutos. Y para terminar quiero enviar un saludo a unos amigos allá en Estados Unidos que me están diciendo que siguen la sección. Son Alfonso Disla, Edwin y Luis Santana. Edwin Siriaco y Luis Santana. Gracias por seguir la sintonía de nosotros. Y también está aquí en el patio Eliezer Moreta. También nos sigue, nos mandaron que por favor le enviemos saludos. No se muevan, sigan con las mañanas del 56 que vamos a pasar al otro set para anunciar una actividad que hay aquí en el patio. Con todos los que participan en esa actividad son de aquí. Y chicos, chicas, sigan con ustedes allí en la deportiva. Vamos al próximo set a ver si hablamos de esta actividad que por ahí estaremos. Así mismo es. Muchas gracias.